Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Olé y Céfit. Aquí pueden encontrar las rutinas y recetas, todo lo que necesitan para tu vida saludable. Bueno, hoy nos toca una super rutina donde vamos a enfocar muchísimo en el core del mejor entrenador que entrena las top models de este mundo. Así que espero que la van a disfrutar. No se olviden de seguirme, activar notificaciones y vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 inconscientemente van a sentir demasiado trabajo del corpo así que si le gusta este vídeo no se olviden poner likes y nos vemos en próximos vídeos